¿Sabe usted a cuánto ascienden las multas y sanciones que la Aerocivil le ha impuesto a Avianca en 2018? 14 millones de pesos. En la mesa de centro, Avianca, segunda parte. Por problemas operacionales, la aerolínea Avianca suspendió por hoy y mañana la venta de etiquetas nacionales. La aeronáutica civil le hace seguimiento a la situación de los 4.000 pasajeros afectados. Es importante aclarar que esta situación no tiene nada que ver con la huelga de pilotos. Es una falla de carácter técnico que hubo, se presentó en un aplicativo de Avianca. Este es el último capítulo de una crisis que no termina. Los vuelos de Avianca salen tarde, si es que salen. Los tiquetes a algunas ciudades son carísimos. Y la comida es... ¿cómo decirlo? Señorita, ¿y esto qué es? Pasta con pesto y pollo fricassé, ensalada y tiramisú. No, mire, muchas gracias. Retíreme esto que yo no tengo apetito. Muy amable. Por cuenta de todo esto, Avianca está ahora en la mira del Congreso. El mes pasado hubo debates sobre el tema, tanto en Cámara como en Senado. Hoy se está atropellando al usuario y tiene la mayor participación del mercado. Entonces, afecta a toda Colombia. Una mala prestación del servicio aéreo en nuestro país afecta directamente la competitividad de nuestro país. Con 100 años de historia y el 52% del mercado, Avianca manda en el país. Para empezar, el sector tiene reglas muy favorables. Aplica para todas las aerolíneas, pero benefician especialmente a Avianca, que domina el mercado. ¿Qué le pasa, por ejemplo, a una aerolínea que incumple sus obligaciones con los pasajeros? El reglamento aeronáutico colombiano, conocido como RAC, dice que será sancionada con multa equivalente a 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes la empresa de servicios aéreos comerciales de transporte público que muestre mala calidad o deficiencia en el servicio ofrecido a los usuarios. Pero hay una excepción importante. Según el mismo RAC, cuando haya habido compensación al pasajero, no habrá lugar a iniciar actuación administrativa y, de haberse iniciado, se archivará. O sea, que si a usted lo compensan con un jugo, tienen que archivarle la investigación que iniciaron o no la deben iniciar. Hermano, no vamos a salir nunca. Parémonos a decir algo, vamos y le decimos algo al capitán. En uno de los debates en el Congreso, el senador liberal Horacio José Serpa hacía el siguiente ejercicio. Si se toman los retrasos de todas las aerolíneas en seis meses y se multiplica por la multa del RAC, daría 208 mil millones de pesos que entrarían a las arcas del Estado. Pero como la compensación al pasajero impide la multa, en estos seis meses ese ruro llegó apenas a 15 millones de pesos. Según la Aerocivil, Avianca paga mucho dinero en compensaciones a sus usuarios. En el primer semestre de 2018, la empresa reportó pagos por 40 mil millones de pesos. Imposible saber cómo se va toda esa plata en tiquetes, jugos y transporte. Pero más allá de eso, la posibilidad de evitar las multas con compensaciones termina convirtiéndose en un incentivo para seguir incumpliendo. Y sobre todo, evita que eventualmente la aerolínea pierda la ruta por incumplimientos constantes. Yo les he dicho, señores Avianca, yo no quiero los 240 dólares. Se lo voy a dar, quiero decir que a usted la aeronáutica, sí, no sancione. Y eso es lo que yo estoy esperando. Mire, en la aviación no debe haber espacio para la interpretación. Un piloto no puede decir, creo que tengo un problema en el motor. ¿Es o no es? ¿Comprende? Ajá. Otra queja común que tenemos los usuarios es que los tiquetes a varias ciudades del país son carísimos. Desde 2012, Colombia tiene una política aérea de cielos abiertos. Eso implica tres cosas. Número ilimitado de operadores, número ilimitado de rutas y libertad tarifaria. Entre 1997 y 2007, cuando Colombia llegó a movilizar 14 millones de pasajeros al año, había una banda tarifaria que controlaba el precio de los tiquetes. Entre 2007 y 2012 se eliminó el piso y en 2012 se eliminó la tarifa máxima. Hoy en día, cuando se movilizan casi 36 millones de pasajeros al año, el precio de los tiquetes es libre. La aviación depende mucho de la oferta y la demanda. Una silla solo puede venderse hasta antes del vuelo. Y con sillas vacías o llenas, el vuelo tiene que hacerse. Por otra parte, entre el 33 y el 42% del valor del tiquete se va en impuestos. A eso hay que sumarle el valor variable al combustible y otros factores. Todo eso es cierto. Pero por cuenta del esquema libre, hay rutas que tienen precios absurdos. Durante el debate en la Cámara, el representante Fabio Arroyave presentó varios ejemplos. En su defensa, una fuente de avianca nos dijo que en esas mismas fechas hay opciones más económicas y que se trata de ejemplos caros escogidos a dedo. Un caso especial es el de Villavicencio. Cada vez que se cierra la vía al llano, que es básicamente siempre, los precios de los tiquetes se disparan. Mucha gente entró hoy y abría trayectos de 600 mil pesos, de 800 mil pesos, lo cual es un despropósito. No sé, de último, no sé, no me consta. Es un vuelo de 25 minutos. No me consta que si hubo eso, no sé, honestamente me agarró de sorpresa, no sé contestar. Es decir, Efromovich no estaba listo para hablar del tema por el que lo habían llamado a esa entrevista. Niña, por favor vaya y le comenta al capitán, esto tiene que ser un error. Yo vuelo siempre en primera clase, hágame el favor y le pregunta y aclaramos esto. El año pasado, cuando declaró ilegal la huelga de pilotos de Agdaq, la Corte Suprema reiteró que la aviación comercial es un servicio público esencial. Y si eso es cierto, la pregunta que sigue es obvia. ¿Cómo es que las tarifas aéreas, si se trata de un servicio público esencial, no están adecuadamente reguladas y controladas para que las aerolíneas no cometan abusos y no cobran lo que se les da la gana? O es un servicio público esencial para prohibir las huelgas, pero un negocio privado cualquiera para vender tiquetes. ¿Sabe quién debería ser el técnico de la selección? ¿Quién? El man de Senegal. ¿Sabe cuál es? No. El man de Senegal, se para ahí en la lateral y les dice cosas a los manes y están todos así como moscas. Hay códigos, es una emergencia. Comprende lo que le digo. No hablo español. El eslabón más débil de esta cadena es la Aerocivil, la entidad encargada de inspeccionar, vigilar y controlar la operación aérea en Colombia. La Aerocivil no solo tiene que investigar a las aerolíneas, sino también tiene que investigarse a sí misma. Por ejemplo, cuando hay incidentes o accidentes aéreos, con un problema adicional. Esas tareas cruciales están en manos de mandos medios. El director de la entidad no desfinanciiza funciones, sino solo llegan a cada dos meses. Y empieza a encontrar entonces que la persona que investiga, la persona que entrega la licencia, la persona que tiene que ir a hacer el correctivo, la persona que tiene que sancionar y la persona que tiene que investigar, está en la cadena de mando muy abajo. Y las reformas que hay que hacer sobre toda la institucionalidad del sector aéreo, empezando por la Aeronáutica Civil, que es una entidad absolutamente inviable. Tan inviable el senador Barón como el INPEC. Más inviable que el INPEC. Yo pensé que no existía una entidad más inviable que el INPEC. La Aerocivil ha tenido cinco directores en los últimos ocho años. Dos de ellos saltaron directamente del Congreso a la entidad sin ninguna experiencia en el sector. Por ejemplo, uno de los últimos directores, el excongresista conservador Alfredo Bocanegra, aprovechaba su cargo para viajar gratis. En octubre de 2016, una de las empresas que vigila la Aerocivil le prestó un avión para que viajara a Barranquilla a ver un partido de la Selección Colombia. Sí, sí, Colombia, sí, sí, Caribe. Por lo menos, él sí llegó al partido. 3-2, hermano, 3-2. ¿Pero tú es qué? Pues que ya se va a acabar, ya ni a la rueda de prensa llego. Un baño para toda esta gente, figúrate. Y uno con una emergencia, apresúrese, señor. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!